Tasty Premier, vistazo al cine actual, Moisés y los Diez Mandamientos. Hola a todo público de la Golden Premier, invito a ustedes para ver la película Moisés y los Diez Mandamientos. Moisés, llegó la hora de liberar los hijos de Abraham. Giselle y Thier. Sí, cuando me invitaron a hacerla, empecé a estudiar y me quedé súper sorpresa porque es conocida como la primera feminista de la historia. Fue una experiencia muy, muy bonita porque íbamos ahí en el estudio con los chicos que hicieron nuestros hijos y cantando en hebraico. Entonces es una experiencia y son cantos antiguos. Moisés y los Diez Mandamientos. Tasty Premier, vistazo al cine actual.